Ra es un juego que tiene un montón de años del profesor Nizia, tanto es así que es uno de los primeros juegos que aparece por índice numérico en la BGG creo que es el número 12, así que es un juego que tiene mucho tiempo y que ha tenido muchas ediciones. La última que teníamos en España, pues tiene ya unos cuantos años, se la había sacado creo que Asmodee y bueno pues tuvo su momento y se agotó. Ahora vuelve una nueva edición de Ra, en este caso de la mano de Trangis Games y es una edición que viene con componentes deluxe. Básicamente el juego es el mismo, no ha cambiado. Si queréis ver cómo funciona Ra en profundidad, tenemos un vídeo ya de hace años, bueno pues salgo yo con la edición antigua explicando, podéis pinchar por aquí para ver ese vídeo si queréis ver cómo funciona. Lo que voy a hacer es explicaros un poco las diferencias básicamente de material que tenemos con esta nueva edición de Ra, que como digo el juego básicamente es el mismo. Estas son. Pues aquí están los componentes de esta nueva edición de Ra. Como digo el juego no ha cambiado en absoluto y lo que tenemos son, eso sí, componentes diferentes y de más calidad. Para empezar, en vez del tablero grande que teníamos, que era un sitio bastante desaprovechado, ahora tenemos un tablerito más pequeño y para evitar tener que estar poniendo losetas de Ra, estas losetas que antes se colocaban en la parte de arriba para marcar el final de cada una de las tres eras, pues ahora tenemos este barquito, este barco solar que empieza según el número de jugadores, por ejemplo con cuatro, empieza aquí, voy a tumbarlo para que lo veáis mejor y cada vez que sale una de estas losetas, en vez de colocarla, se descarta y avanzamos el barco. Tenemos también un indicador para las eras, de manera que empieza en este lado verde, cuando el barco llega aquí se acaba la primera era y entonces volvemos a poner el barco en el inicio y le damos la vuelta como dice aquí a la loseta. Ahora estamos en la segunda era, cuando el barco vuelva a llegar se retira y ya estamos en la tercera era, cuando el barco llega aquí se acaba la partida. Aquí tenemos hueco para poner la ficha numerada, siempre inicialmente la partida es el número uno y debajo hueco para ir colocando las otras losetas, no la de Ra, sino las otras, de manera que esto es como más pequeño, ya ocupa menos en la mesa. Luego el marcador de Ra, que antes era de plástico, ahora tenemos esta madera enorme que se obtendrá con acciones para poder hacer la subasta, que es la clave del juego y es diferente también. Y los números antes eran fichas, ahora son, pues como es de luxo, son así toques de madera grandes, tenemos hueco para colocarlos y recordad que se les da la vuelta cuando se van usando y después irá modificándose los valores y además el que tenemos lo pondremos ahí. Repito que podéis echar un vistazo a nuestro vídeo para saber cómo funciona porque no ha cambiado. Otra cosa que ha cambiado es la zona de los jugadores, hay un tablerillo ahora para los jugadores que antes no teníamos, en vez de ir almacenando losetas, las vamos colocando, no esta, pero las losetas correspondientes se van colocando y además aquí tenemos losetas de distintas zonas. Tenemos hueco para las losetas de monumento, que luego nos explica la puntuación de manera que es como más sencillo saber esto, tenemos hueco para la loseta de faraón, o las losetas de faraón que iremos poniendo aquí, las de nilo que iremos poniendo aquí, las de inundación que irán en este lado y luego las que nos quedan, las de civilización por aquí, las de oro por aquí, las de dios por aquí. Todos tienen su icono y todos tienen su explicación de su efecto que es el mismo de siempre. Y otra cosa que también ha cambiado y me ha gustado mucho es la bolsa. Ahora la bolsa es más grande, antes teníamos problema de que casi no entraban las losetas, ahora es una bolsa más grande y mucho más chula para meter todas las losetas. Las losetas sí que son muy similares, son de cartón grueso, de buena calidad, para meter todas las losetas aquí para ir robando losetas. Y listo, el resto, como digo, el juego es exactamente el mismo, pero la verdad es que esta remodelación de componentes le ha sentado bastante bien. Pues si en su momento os quedasteis con ganas de Ra porque no habéis podido conseguirlo, aquí tenéis una nueva edición y además deluxe de la mano de Trangis Game con este clasiquísimo juego de Rainier. ¡Inicia Ra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!